Y las estrellas más grandes de la música también desfilaron en la alfombra roja de la edición número 58 de los Grammys. Taylor Swift y Selena Gomez acapararon todo tipo de miradas por tomarse una foto juntas como buenas amigas que son. Y no solo eso, ocuparon una de las primeras posiciones de la lista de mejores vestidas, pero Ariana Grande fue la mejor vestida, luciendo un vestido rojo sexy donde claramente se le podía ver sus curvas y con una elegante cola, acompañada de su peinado que tanto la distingue con unos pendientes de perra. Y los caballeros no nos dieron mucho de qué hablar, pero también estaban bastante elegantes. Justin Bieber y Sam Smith fueron los mejores vestidos de la noche. Bieber también cantó después de sus Grammys, después de su primer Grammy. Se presentó con sus colegas DJ Skrillex y Deplo. Comenzó tocando la guitarra y cantando Love Your Fuzz. Después se unió con sus colegas, los DJs, conocidos como Jacky, para cantar There Are You Now. Bieber fue acompañado por su hermanito Justin. Publicó una foto dándole un tierno besito con un enorme Grammy por detrás.